¿Qué tal tengan todos? Muy buenas noches y feliz inicio de semana. Vamos a comenzar hablando sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien firmó una ley que, de acuerdo con sus creadores, garantizará la dignidad de las mujeres en prisión de ahora en adelante. Pasamos ahora con Pedro Guerrero, quien... Gracias, Pedro. Bueno, la policía de Tampa pide la ayuda del público esta noche para identificar a dos sujetos quienes serían los responsables de robar una... Bueno, muchos de los inmigrantes que viven en zonas apartadas son uno de los principales focos a ser víctimas de fraude. Así lo confirmó el jefe del alguacil del condado Hillsborough, John Edith Sarmiento. Ahora nos explica más. Gracias por ese informe, John. Bueno, esta noche autoridades en Tampa están ofreciendo una recompensa por información que conduzca al arresto de él o los responsables de irrumpir una residencia y matar a alguien en la República Dominicana, donde el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, fue herido de bala. Ya esta noche fue trasladado hasta uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos, donde se espera que tenga una fructífera recuperación. Vamos hasta Boston, donde Adriana Loya nos acompaña en directo. Nos vamos a nuestra primera pausa y al recibir por continuar con su noticiero Telemundo 49. Y como le anunciamos, mañana martes 11 de junio se llevará a cabo una feria de empleos en el Holiday Inn de West Shore, en Tampa, con la participación de más de... Se acerca un aniversario más de la masacre del Club Nocturno Pulse, donde decenas de personas ya comenzaron con los actos conmemorativos que honran la vida de esas personas inocentes que murieron ese trágico día. Andrea Marcial nos cuenta más. Más dos meses de estar encerrados en la estación migratoria siglo XXI de la localidad de Tapachula, estado de Chá. La vida pública, educación y salud fueron los principales temas que abordó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, donde además aseguró no dejar que se reduzcan las pensiones. Muchísimas gracias, Rubén, mientras estemos preparados, ¿verdad? Bueno, más adelante una muy buena noticia. Como le anunciamos, la ciudad de Tampa quedó en el puesto número 23 de las 100 mejores ciudades en el mundo. Los amantes de los videojuegos le contamos que la compañía Microsoft reveló detalles de su nueva consola Proyecto. Bueno, la ciudad de Tampa se prepara con todo para celebrar el 4 de julio y así lo confirmó la alcaldesa. Qué bueno. Bueno, ya nos vamos. Nos vemos mañana a partir de las 5. Buenas noches. Hasta la próxima.